Bien, vamos ahora a dialogar, a saludar a Pedro Ullman, que está con nosotros, bueno, un compañero de trabajo de siempre, donde siempre está en el análisis, trabajando obviamente como periodista, con toda la actualidad y la información, pero en este caso desde su hogar, que no sabemos si es momentáneo o en las tardes-noches concurre a su labor. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, está allí. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Sole? ¿Qué tal, Mariano? Buen reencuentro. Hoy, justo en el cumplemés de la cuarentena argentina, cuarentena obligatoria, estamos transitando, y en mi caso particular, trabajando desde casa, tanto en el Diario de la Opinión como con ustedes. Así que esto del teletrabajo se ha convertido en una modalidad forzada para todos, o para muchos, aquellos que tienen que concurrir a una industria hoy por hoy, que está considerado dentro de las actividades esenciales, no les queda otra que salir de su casa y cumplir con sus tareas. Pero en nuestro caso, si podemos tener la tecnología, lo hacemos y la aprovechamos. Pedro, estamos esperando la última pregunta, por eso. Gautia, pero ahora ustedes me están haciendo la pregunta. Bueno, esta es la primera pregunta, en todo caso, de esta charla. La verdad, estamos ya preparando, está como una especie de preproducción. Ah, está en la cocina. La pandemia del coronavirus nos ha modificado el calendario a todos, ¿a quién no? Y entonces nosotros también hemos quedado al principio como shockeados, paralizados, como muchos, en este nuevo escenario en donde el piso se mueve todo el tiempo y tomar decisiones, no se sabe para cuánto tiempo son estas decisiones, si son solamente por hoy, por mañana, por una semana, y todo está como atado con alambre, como diría Copani en aquella vieja canción. ¿Y cuánto...? Sí, pero no me digas nada más, porque si no, la productora no quiere que no se avance tanto. Pero sí está en preproducción. No, no, yo te quería preguntar, ¿cuánto se movió la aguja, cuánto movió el eje del coronavirus de la agenda política de la Argentina, que no venía bien en materia económica, en muchos temas, en el tema de la deuda? Y con todo esto, donde toda la imagen, toda la mirada, toda la opinión está en el tema coronavirus, ¿cuánto se está aprovechando estas circunstancias desde lo político, digo? A ver, Sole, lo que uno destaca es que a la política también llegó la tecnología, y entonces estamos observando la telepolítica. Esto de las videoconferencias masivas, bueno, recién ustedes proyectaban a Luis Castelano esta mañana en una conferencia de prensa virtual. Ayer el gobernador de la provincia estuvo también por videoconferencia una comunicación con presidentes comunales e intendentes de la provincia. O sea, el sábado lo hizo Castelano junto a otros 29 intendentes del país con el presidente Alberto Fernández. Castelano, Emilio Jatón de Santa Fe y Pablo Hacking de Rosario participaron de esa ronda de consultas que hace el presidente Fernández. Pero Tizano es un habitué con esa modalidad y la charla con el presidente Fernández. También probó la semana pasada hablar con los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos. Es decir, la telepolítica entonces es un signo que define también la forma de ejercer la función pública por estos días. También hay acciones presenciales recorridas por centros de aislamiento. Pero la pandemia de coronavirus, lo que uno puede apreciar también a simple vista y en relación al método de hacer política que estaba instalado, que está todavía instalado en la Argentina, que es hacer política e incluso acciones de gobierno a partir del concepto de la grieta, eso que nos divide, que nos separa, es como que ha quedado un tanto frisado. Lo que hoy observamos es que ha crecido aquellos centros de los partidos, los que están más cómodos en la parte central de un partido político y no en los extremos, en esos que abonan la grieta, la teoría de la grieta, en la diferenciación. Hoy es más difícil. Todos los partidos políticos están corriendo al centro por necesidad para no quedar desacreditados ante una decisión que se pueda tomar unilateralmente y que esta realidad que te lleva por delante del coronavirus te pueda dejar al costado del camino. Entonces hoy es mejor tomar las decisiones en conjunto, es mejor trabajar en conjunto, es tratar de coordinar los escasos recursos que hay para optimizar, para aprovecharlos mejor. Entonces vemos a el presidente de la nación o el gobernador de una provincia radical trabajando juntos. Cuando se presentó la semana pasada la propuesta para los acreedores externos en la renegociación de la deuda, lo que uno pudo apreciar también es que uno de los primeros en salir a respaldar al presidente fue Gerardo Morales de Jujuy, que es de un radical. Entonces eso es lo que estamos viendo Sole y Mariano hoy en la política argentina. Una idea de postergar la diferenciación. Hoy estamos tratando de que las decisiones sean concertadas, que tengan el mayor consenso político para que no haya crisis en eso, en la gestión de gobierno en momentos en donde no se soportaría una crisis, en donde debe haber un mensaje bastante sólido desde las autoridades hacia la población. Bastante difícil es ya sostener una cuarentena en esta situación de equilibrio político. Fíjate vos que sería muy complicado en una situación donde la política no tendría un lenguaje común. Muchas gracias, Pedro. Mañana la seguimos, ¿te parece? Para hablar un poco de la parte económica. ¿Cuánto va a impactar? Inauguramos este formato de teletrabajo. También nosotros, en mi caso, ustedes ya lo tenían sosteniendo, lo venían realizando habitualmente. Podemos comunicarnos y seguir hablando sobre la pandemia y la cuestión económica y las pérdidas grandes que estamos teniendo y el incierto futuro para muchísimas actividades, muchísimas empresas y también para el empleo. Así es. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!